Música Hoy festejando el Día de los Abuelos, organizamos una actividad en conjunto con la Guardería Municipal y los Abuelos, una mañana diferente para los abuelos y para los chicos, ¿no? Últimamente están recibiendo muchísimas visitas, ¿no? Y de todas las edades y hacen distintas actividades. Sí, pero creo que esta es muy especial. Es muy especial por esta inocencia que hoy sentimos acá, esta calidez, esto del amor puro entre los dos extremos, los más chiquititos y los más grandes. Súper felices, sí. Vamos a hablar con una de ellas, ¿querés? ¿Cómo le va? ¿Su nombre? Teresa. Teresa, cuénteme, ¿cómo le está pasando hoy? Hermoso, entre tantos niños inocentes que nos muestran sus caritas sonrientes. Son un amor todos. Así que están muy felices. Sí, sí. Ah, bien. Muy felices. ¿Sabe que hoy es el Día de los Abuelos? Sí, porque es el Día de San Joaquín y de Santa Ana, los Abuelos de Jesús. Muy bien, ¿sabe la historia? Ajá. ¿Sabe la historia, digo, de la fecha? ¿Por qué es el Día de los Abuelos? Porque tengo muchos años yo. Bueno, feliz día y siga disfrutando. Gracias, gracias. Bendiga a todos, a ustedes, a los chiquitos, a todos. Igualmente. Bueno, hablamos con una docente en este caso para que nos cuente qué tipo de actividades, porque han venido por una programación de actividades. Sí, hemos venido, bueno, a festejar el Día de los Abuelos. La idea es ahora, bueno, ahora están jugando los chicos. Bueno, acá los estaban esperando con la chocolatada, así que ahora vamos a desayunar unas tortas y después vamos a realizar más juegos y a bailar, a estar, a compartir con los abuelitos. Bueno, ustedes que los conocen, ¿no?, a los chicos, ¿cómo los ven? ¿Cómo están? Bien, se readaptaron rápido. Algunos entraron medio asustados, pero ahí nomás ya están todos jugando con los abuelos, así que re bien. Una actividad que va a llevar a cabo toda la mañana. Sí, vinimos a las nueve y media y hasta las once y media, porque los niños, bueno, ya después se van a almorzar a la guardia. Bueno, qué lindo gesto esto, ¿no?, de compartir con los abuelos de una fecha muy especial. Sí, sí, porque hoy es el Día de los Abuelos y la verdad que se los ve re contentos, así que sí, muy lindo. Gracias. 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 Gracias.